La noticia se ha extendido como la pólvora entre los padres y la alarma suscitada es de entender. No es nuevo el mal uso que realizan algunos menores de estas herramientas tecnológicas y por eso, para tratar de buscar una explicación ante estas actitudes, hemos acudido a un sexólogo y a un psicólogo. Vea. Los adolescentes cada vez empiezan antes a usar el teléfono móvil y la falta de educación en este ámbito genera diversos problemas, entre ellos el consumo de pornografía. El día de acceso a la pornografía ronda los 12 años, pero hay constancia de que hay chavales y chavalas que con 89 años ya tienen algún contacto. Muchas veces no es una búsqueda activa, no van a por ello, pero el porno les busca a ellos y a ellas. Cada vez en menor edad ese consumo de pornografía que utilizan, que no entienden y son los que les enseñan las relaciones sexuales a un nivel que nosotros entendemos que no debería ser así. La psicóloga García Vicuña advierte que la educación sexual basada en la pornografía es perjudicial para los adolescentes. No puede ser la única vía. Tenemos que saber que la pornografía es una ficción, que la pornografía no tiene objetivo de educar. La pornografía está hecha para excitar y por eso mismo es para personas adultas. Además, añade que la educación sexual tiene que empezar en edades tempranas para que los valores aprendidos también se apliquen en la sexualidad. He transmitido unos valores, saber que las personas pueden poner sus propios límites, que la sexualidad tiene mucho que ver con el respeto mutuo, con el cariño, con el cuidado. Legardón subraya que más allá de la edad en la que se accede al móvil, lo fundamental es la educación. Cada familia sabrá cómo es su hijo o hija. Hay hijos más responsables con 10 años y hay otros que con 17 son menos responsables. Lo que tenemos es que enseñarles a utilizar ese teléfono móvil. Hay que tener en cuenta que el móvil es la puerta de entrada a un mundo sin límites que ofrece Internet. Por ello, hay que andar con cuidado. El móvil, si me llega un enlace, pues lo pincho para ver qué es. Y ahí es el problema, cuando nos metemos en zonas que no conocemos. Podemos llegar en este mundo de Internet a cualquier parte, porque el mundo de Internet lo que nos abre es un mundo entero. Una educación positiva es primordial para hacer un buen uso del teléfono móvil.